Vamos a continuar, y vamos a continuar con esta noticia que dice Moncloa ordena buscar vías para ilegalizar, atención, asociaciones policiales críticas con el gobierno. Tenemos al otro lado de Sky a don Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo. Buenas noches, don Cristóngel. Estará usted muy contento con esta noticia, porque vamos, el primero que va a caer es usted. Le puedo asegurar que me la han mandado como 100 personas hoy y todas casualmente, no sé por qué, pensando en mi persona. Por lo tanto, usted es una más que cuando piensan en eso, pues algo será, a pesar de lo que está cayendo. No, no, por supuesto, porque lógicamente sabemos que en todo esto que está pasando, ahora mismo en esta encerrada, tiene una intención política que no hay que meter a todo el cuerpo de policía, porque son personas determinadas que están actuando de una forma fuera de lo común. Pero dentro de la policía también hay gente que se queja de esta situación y que se queja del gobierno y que se queja de muchas cosas y quieren acabar con ella y está dentro de la policía. O sea, que estamos en el mismo bando. Correcto. Mire, Jesús Ángel, es que no es normal que simplemente por decir, como le digo yo ahora mismo, que estamos en contra de esta amnistía, porque este gobierno que ahora ha dicho que esta amnistía es legal, hace tres semanas decía que era ilegal, es decir, que era inconstitucional. Por tanto, ya le digo, Jesús Ángel, que Alfredo Perdiguero, portavoz de Alternativa Sindical de Policía, dice que al igual que este gobierno dijo que era inconstitucional y ahora dice que es inconstitucional, no puede ser que se permita que la calle borroca. Todo lo que pasamos, todo lo que sufrimos, todos los heridos, todos los jubilados por acto de servicio queden en nada simplemente porque le venga a venir a este gobierno. Por tanto, lo han dicho Agustín Leal, el presidente y vicepresidente de APROG, y ahora se lo puedo repetir igualmente, que Alfredo Perdiguero está en contra de lo que ha hecho este gobierno, dando pábulo a los violentos por encima de los que pusimos paz. Le recuerdo, Jesús Ángel, en un golpe de Estado en Cataluña, como ponía toda la prensa escrita al día siguiente del 1 de octubre. Y si vemos todo esto, si vemos, por ejemplo, que la misma policía directamente no va a haber libertad sindical, porque no lo va a haber ni de asociación, porque van a tener que tener, digamos, un comportamiento de acuerdo al gobierno, en breve van a hacer una policía que no va a ser una policía democrática, porque no va a haber libertad de la propia policía. Eso es donde se quiere llevar, a una policía, por ejemplo, como la de Venezuela. Correcto, pero bueno, la libertad de expresión es un derecho fundamental de todo el mundo. Jesús Ángel, sabe usted que la libertad de expresión, por desgracia en este país, solamente es para los que opinan igual que ellos. Todos los que nos salimos del talibanismo, del pensamiento único, somos fascistas, ultraderechistas, o de cualquier otro tipo, pero desde luego no hay libertad de expresión para nosotros. Tiene usted libertad de expresión cuando el rapero Baltonic o Pablo Hasél decían que había que salir a las calles a matar guardias civiles, eso era libertad de expresión, pero que nosotros digamos que lo que ha hecho este gobierno, evidentemente, va en contra de la Constitución, como dicen todos los juristas, va en contra del Estado de Derecho, va en contra de los que pusimos paz en un golpe de Estado, pues evidentemente podrán hacer lo que quieran. Ahí están los tribunales después, Jesús Ángel, para que digan o pongan puntos sobre la SIE donde corresponda. Los sindicatos policiales estamos para buscar mejoras salariales a los compañeros, mejoras económicas y profesionales y de trabajo. Por tanto, denunciaremos, instaremos o diremos lo que queramos. Sí que es verdad que somos apolíticos y, como dice el señor Marlaska, no puede haber, como él dice, no puede haber crítica contra el gobierno, pero si el gobierno es nuestro responsable, ¿cómo no va a haber crítica? Tenemos un director de la Guardia Civil y un director de la Policía que es cargo del PSOE, ni profesional de la Policía ni profesional de la Guardia Civil. Por tanto, ¿habrá que meternos contra el cargo político o contra los políticos que han puesto a este hombre al frente de nuestra corporación? Evidentemente, lo dirá quien lo diga, Jesús Ángel. Yo daré gracias a usted a que salga de esta noticia porque a algunos medios parece que no les interesa. Hay mucho libertad de expresión, pero cuando se trata de policías o guardias civiles, eso no les interesa. Así estamos. Pues, don Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. Reciba un gran abrazo. De vuelta a ver a todos ustedes. Buenas noches.